Hoy les vamos a enseñar cómo controlar nuestros controles, ya que es una pregunta casi muy recurrente en el que no podamos poner los botones o los switches o lo que queramos dentro de nuestra pantalla ya que si yo quiero poner este botón aquí abajo no me lo permite si vemos el pan aquí arriba pero yo donde quiero ponerlo es justamente en la parte inferior, si lo suelto se queda ahí entonces yo por más que lo arrastre a una parte de la pantalla no puedo entonces cómo yo puedo hacer la pantalla a la manera que quiero si no puedo controlar dónde va a ir cada posición del botón Es importante primero entender dos cosas, tenemos dos controles que nos sirven para anidar más controles tenemos el contenedor que como su nombre lo dice contiene cosas, puede almacenar más controles le vamos a cambiar el color aquí para identificarlo mejor y vamos a ver cómo este contenedor, igual todavía no lo puedo manipular a donde yo quiera pero algo que sí es que a ese contenedor yo le puedo albergar más controles el contenedor y el swiper son los únicos controles a los que se les puede anidar controles no hay ningún otro control al que se le pueda anidar más controles esa es una de sus características principales, tenemos aquí otro switch y le podemos albergar pero al botón no le puedo yo poner el switch, siempre me va a decir que no entonces justo el contenedor una de sus características principales es esa podemos manipular el contenedor al tamaño que queramos, tanto el ancho como el alto ya sea por píxeles o por porcentaje, aquí vemos que tenemos porcentaje activo cuando está en color azulito aquí es que el porcentaje está activo si se desactiva es porque estamos manejando la medida en píxeles como vemos aquí los dos lo tenemos en gris y ambos miden más de 169 píxeles de alto y estos 172 píxeles de ancho si yo activo esto sobrepasa el cuadrado porque obviamente le estoy indicando que mida 172% cuando en nuestra pantalla siempre es el 100% entonces si yo lo cambio aquí a 100, bueno vamos a ponerle a 75 para que sea más claro ya vemos como tenemos aquí ya los espacios que no mide 75 y le vamos a dar aquí 75 y listo otra característica del contenedor es que este se puede dividir en varias partes aquí tenemos el split, el percentage, en la pestaña de data, vale aquí vemos que dice data en la pestañita del medio y lo podemos dividir en varias partes, aquí ya se dividió en dos partes lo podemos dividir en 3, 4, las que queramos, lo podemos ir sumando de igual manera aquí tenemos en este field podemos ver cuántas veces está dividido incluso este lo podemos manipular la condición es que este siempre del 100% y cada coma es como una nueva separación entonces todas las separaciones siempre deben de dar 100% si yo tengo un 50-40 que da un 90% no cumple con esa característica por lo que me va a indicar un error de que tiene que ser siempre igual a 100% si suma 45 pues podemos manejarle puntos entonces vamos a dejarlo en 41 ¿no? y listo, tenemos 59,41 ahora podemos seguirlo dividiendo por la cantidad que queramos le podemos poner otro divisor aquí le vamos a ponerle 20,20 y no, ¿verdad? porque nos falta un 1,20 y como vemos pues podemos ir dividiendo en las partes que queramos únicamente podemos dividir verticalmente bueno, así horizontalmente, perdón en partes, todavía verticalmente no hay una opción para dividir y bueno, esa es la característica principal del contenedor ahora yo quiero poner un botón aquí en la esquina de acá un botoncito para darle next va aquí ¿cómo haríamos eso? lo que vamos a hacer es que aquí tenemos dos controles principales de movimiento tenemos este de arriba que controla la posición, el estatus horizontalmente de donde se encuentra mi control en este caso ahorita si lo quito vemos que está en el centro está seleccionado el del centro en automático entonces si yo selecciono el de la izquierda incluso aquí la línea marca como el borde de la aplicación la otra línea igual en el otro borde y la línea del centro, del centro entonces si le damos clic vemos que se carga hacia la izquierda porque le estoy diciendo que cargue mi control del lado izquierdo si le damos del lado derecho igual se carga a la derecha ¿va? le vamos a devolver aquí al centro ahora vamos a intentarlo con el de abajo el que está aquí en la izquierda si se dan cuenta todos representan como el centro pero esto es más una referencia si le damos clic al primero nos dice que se va a cargar al tope de la aplicación vemos que todo está del tope y este nos representa que se carga en medio de la aplicación ¿va? que siempre se va a estar centrando este nos carga que se va a cargar al tope inferior de la aplicación y por último tenemos estos dos que va a jugar con nuestros controles es decir voy a poner esto aquí en el centro voy a agregar otro contenedor lo voy a poner abajo de este le voy a dar otro color de 90 ¿no? bueno 50 50 y le vamos a dar 125 si yo selecciono este si vemos nos está marcando dos a diferencia de este que solo nos marca uno este nos marca dos controlcitos azules esto quiere decir que nos está dando la referencia de dos controles aquí nos está diciendo este que va a marcar siempre uno hasta arriba uno hasta abajo uno hasta arriba uno hasta abajo entonces le damos clic los divide ¿ven? este nos está diciendo voy a poner primero un control arriba después un control abajo voy a poner uno arriba uno abajo y así se va a ir sucesivamente después tenemos este de acá que hace lo mismo solamente que va dejando un pequeño espacio entre cada entre el borde y el bottom de la pantalla ¿no? y de esa manera voy a ir intercalando igual uno arriba uno abajo uno arriba uno abajo entonces bueno ya aprendimos a controlar estos dos controles ahora sobre esto que acabamos de aprender lo vamos a crear y vamos a quitarle las divisiones al contenedor lo vamos a dejar así cuadrado listo ahí está y le vamos a agregar un botón y como vemos mi control mi control está centrado por los controles y el botón también está centrado por los controles pero ahora ¿qué pasa? estos controles actúan de manera de adentro hacia afuera quiere decir que si yo controlo esto si ven lo acabo de cargar a la derecha pero el botón no se cargó a la derecha se quedó al centro si le doy clic al botón me marca que ahora está el centro ¿va? pero ¿qué pasa? si yo pongo un contenedor afuera ya lo voy a centrar aquí lo voy a hacer pequeño miren me marca que está centrado y cargado a la izquierda igual entonces estos controles actúan de manera de por nivel es decir todos los controles que yo tenga al mismo nivel van a van a van a obedecer la la posición que les esté indicando ¿va? entonces aquí es como el container aquí en nuestro árbol de controles podemos ver sus niveles tenemos el container 1 y el container 2 y vemos que están al mismo nivel ¿vale? entonces estos controles van a obedecer porque están al mismo nivel esta configuración aplica para este nivel ¿va? ahora vamos a poner un botón acá ¿vale? este botón lo vamos a cargar del lado derecho pero como ven el otro botón no se cargó al lado derecho ¿por qué? porque a pesar de que están al mismo nivel los dos ya están anidados dentro de un contenedor no pertenecen al mismo a la misma anidación es por eso que no obedecen a este control ¿va? solamente van a obedecer los que estén al mismo nivel dentro de la misma anidación es decir estos botones todos los controles que yo ponga dentro de este container son los que van a obedecer a esta configuración para este botón yo tendría que hacer otra configuración este lo voy a cargar a la izquierda ¿listo? entonces ven como este botón obedece a la configuración que le acabamos de dar porque es lo que está anidado en este control ¿va? si le ponemos otro todo obedece a esa misma configuración incluso ahora vamos a anidarles a ambos les voy a anidar otro container les voy a poner otro color un verde ahí y dentro les voy a poner incluso lo voy a hacer chiquito ven como ese container está obedeciendo las mismas reglas de este porque está al mismo nivel pero ahora si yo le pongo otro botón dentro de ese contenedor se vuelve a centrar ¿por qué? porque ahora el control se puso en el centro otra vez no obedeciendo lo que está en este nivel porque ya está en otro nivel un tercer nivel entonces se tiene que ir este modificando ¿no? puedo ir modificando eso y sin ningún problema entonces hasta aquí tenemos estas configuraciones pero pues yo sigo sin poder poner mi botón aquí abajo entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a eliminar esto esto y vamos a poner un container y lo primero que yo quiero es que mi botón esté abajo ¿no? entonces le voy a decir a mi contenedor lo voy a poner de otro color y le voy a decir oye quiero que te posiciones siempre abajo aquí ¿va? y no me gusta tu medida estás muy alto ahí está perfecto ahora si yo pongo mi botón hay dos maneras puedo poner mi botón de este lado y cargarlo a la derecha ¿va? pero ahora está muy pegado ¿vale? no lo quiero tan pegado tenemos los controles de márgenes y de separación de bordes en este caso los márgenes los vamos a explicar aquí bueno les voy a explicar ahorita volvemos con el control los voy a explicar acá con un contenedor le voy a dar al centro y le vamos a dar al centro le vamos a cambiar el color le vamos a dar 50 píxeles por 50 píxeles está muy pequeño vamos a darle 150 por 150 y le vamos a poner un contenedor adentro que mida el 100% por el 100% ¿va? bueno que mida el 80% porque se lo come todo obviamente ahora vamos a darle aquí otro container lo vamos a poner arriba le vamos a dar un color negro le vamos a poner otro container en la parte de abajo ahí está va con esto vamos a jugar con nuestros márgenes el contenedor rojo tenemos márgenes internos y márgenes externos esto normalmente lo tenemos en la mayoría de los controles o no en todos pero si obedecen las mismas reglas ¿no? estos azulitos quieren decir que cualquier cambio que yo le haga uno se lo va a hacer a todos entonces desde aquí lo podemos desactivar para que podamos ir jugando con uno en uno individualmente ¿no? igual para los márgenes externos podemos hacerlo uno en uno individualmente el margen interno quiere decir vemos este bordecito azul que tenemos aquí el interno aplica de este margencito hacia adentro de mi control por eso es interno ¿va? del margen hacia adentro el externo aplica del margen hacia afuera ¿va? entonces vamos a empezar con el externo yo le voy a dar 25 píxeles de separación y vemos como me separa mi control de del otro control 25 píxeles todo lo que le ponga aquí lo va a separar no me va a permitir poner nada pegado a él y vemos le pongo aquí otro botón y me sigue separando ¿vale? entonces justo para eso son los márgenes externos vamos a probarlo con el de abajo también le vamos a dar un margen más de 8 50 píxeles y listo entonces como vemos justo para eso son nuestros márgenes externos para darle separación a nuestros controles y no estén pegaditos ¿va? entonces bueno hasta ahí vamos tenemos márgenes internos tenemos márgenes internos lo que hace el margen interno es justamente darle una separación a lo que yo tenga dentro de mi control en este caso si yo tengo este control aquí pero no lo quiero posicionar ahí sino quiero que se vea un poquito más abajo le voy a dar separación ven como con esto lo pude yo bajar más incluso igual de abajo hacia arriba lo que puedo hacer es darle un margen para que se vaya escondiendo entonces lo que está haciendo ahí como yo ya no le estoy permitiendo un margen hacia arriba y un margen hacia abajo se está comiendo a mi control ¿va? no lo está proyectando ya completamente porque no no debería de poder visualizarse entonces aquí no es de que el control se está haciendo más chico sino que en realidad se lo está comiendo ¿no? lo está lo está ocultando y no va a permitir que se vea lo que yo tengo aquí dentro de mi control entonces hay que tener cuidado con los márgenes internos porque nos pueden jugar mal pero bueno ya vimos como el margen interno aplica de nuestra línea hacia adentro ¿va? entonces vamos a regresarlo aquí a ceros para esto es los botoncitos le damos una posición y le picamos cero y nos los cambia todos ¿va? y bueno dicho esto vamos a trabajar entonces con el control que teníamos quiero posicionar el botón en un área acá vamos a darle click al azul me gusta este azul vamos a darle un poquito más grande y lo vamos a posicionar en la parte de abajo voy a colocar mi botón y lo voy a recorrer a la esquina ¿no? aquí están nuestros márgenes siempre el botón en automático tiene dos píxeles de separación de cada lado se los voy a quitar bueno ya lo vemos ahí que está pegadito al control lo voy a separar ¿va? tenemos nuestro margen y le voy a decir sepárate 25 píxeles mejor está muy separado vamos a decirle 20 a ver más o menos vamos a decirle un 15 entonces ya pude posicionar mi botón en el área en que yo quería incluso le puedo quitar el fondo para que no se vea como que hay un contenedor ahí y aquí ya le puedo dar siguiente ¿no? que se supone que va a ser para un registro ¿va? entonces ya le puedo dar siguiente ahora esta es una forma pero en teoría podría estar más mi forma porque yo quisiera ponerle un botón aquí a la izquierda para eso podría usar que a mi control le tenga una dirección este horizontal pero no nos va a funcionar entonces ¿cómo yo puedo hacer para poner más botones aquí? pues justo lo que habíamos visto vamos a quitarle la configuración a nuestro botón vamos a dejar en ceros y vamos a dejarlo centrado en nuestro container y vamos a marcarle divisiones aproximadamente yo veo que son por lo menos tres divisiones para un un feed vamos a dar aquí y lo posiciono acá entonces vemos ya de manera sin necesidad de darle separación interna con el feed dice la separación ¿por qué? porque aquí lo puedo centrar incluso a mi control está centrado entonces ya no necesito darle la separación porque está diciendo ah mira este espacio que tiene aquí el contenedor es de ese tamaño y tú con botones un poquito más pequeño lo que hace es centrarlo entonces incluso lo puedo hacer más pequeño y se ve ahí centradito si lo quisiera cargar a la derecha le doy el control aquí a la derecha y ya ocuparía la separación pero bueno vamos a ocupar el centro para evitarnos la separación igual podemos colocarle un switch aquí y si se fijan lo que habíamos visto es que estuvieran anidados al mismo nivel entonces vemos que aquí el switch y el botón están al mismo nivel pero ahora al switch le voy a dar este cargar a la derecha pero el botón no se cargó a la derecha porque si habíamos quedado todo lo que estuviera al mismo nivel iba a obedecer a este control porque a pesar de que está al mismo nivel no está anidado en el mismo contenedor ya que tenemos aquí un contenedor dividido en tres es por eso que no obedecen al mismo control porque aquí tenemos como una subanidación porque el contenedor se divide en estas tres partecitas entonces ya tenemos esta subanidación la cual ya no no aplica la misma regla de la división para estos vale entonces de esta manera podemos ir mejorando nuestros diseños o haciendo nuestros diseños de aplicación donde vayamos queriendo ya que pues no es fácil no es tan sencillo como decir ah mira lo voy a arrastrar aquí y ahí debe de quedar vale de momento y pues bueno eso es todo muchísimas gracias la plataforma donde puedes crear aplicaciones sin escribir código no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones estaremos subiendo contenido semanalmente si tienes dudas de lo aprendido escribirnos en los distintos medios de soporte que encontrarás en la descripción del vídeo